Hoy estaría en este espacio Tatiana Cloutier, quien es la coordinadora de voceros de Claudia Seymour. Tatiana, ¿cómo estás? Gracias por contestarme esta tarde. Feliz año. De contrario, qué gusto, Joaquín. Buenas tardes. A ver, me dijiste, quiero fijar posición sobre algunas declaraciones que te hizo Xochitl Gálvez. Efectivamente, el día que estuvo ahí contigo hizo algunas declaraciones que me parece vale la pena entrar y hacer algunas aclaraciones al respecto y agradezco esta posibilidad. Primero que nada, la primera de ellas fue hablar de esta parte donde San Juana Martínez vincula a la hoy precandidata de la coalición con Morena en temas de esta parte de que si alguien de la Secretaría del Trabajo solicitó recursos para la extinción de Notimex. Y aquí vale la pena poner algunos puntos y que el presidente trató o buscó proteger a la propia Claudia. El presidente no exculpa a Claudia Sheinbaum de ninguna manera. Lo que dijo el presidente es que la exdirectora de Notimex debería presentar pruebas para que se procediera en este sentido. Esta fue una de las cosas que me parece que se vuelve súper importante y yo agregaría en este momento dos cosas más que ya han hablado los líderes sindicales para desmentir varias de las cosas que la hoy exdirectora de Notimex ha dicho. Y por otro lado también presentó o comentó la propia precandidata de Xochitl Galvez. Habló de este tema de los gastos de la campaña de Claudia Sheinbaum. En ello decía que Claudia no tenía una campaña austera y parece que no vio el reporte del 21 de diciembre en donde este reporte que presenta el INE es Xochitl Galvez quien ha duplicado el gasto versus Claudia Sheinbaum. Y cuando hablamos de redes sociales estamos hablando que el número, y este ya es dato que nosotros tenemos, podría hasta cuadruplicarse. Serían las dos notas que nosotros quisiésemos hacer una aclaración, Joaquín, y dejar claro ante el auditorio. Esos son los dos puntos. Ah, bien. Bueno, entonces ¿podemos ya tomar otros temas? Adelante, caminamos en lo que traigas en la mesa. No, a ver, si hay un parecido, bueno, entre el discurso de Claudia Sheinbaum y el del presidente López Obrador, sobre todo cuando confirma que busca construir el segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? Claro, tiene que haber, si hay un proyecto conjunto que crearon y caminaron de forma conjunta de años atrás, claro que el proyecto es el mismo en términos de un proyecto que se ha venido forjando para lograr más derechos y que lo tenemos ahorita como el primer paso que ha dado el presidente, y Claudia propone una continuidad en muchas de las consolidaciones de lo que ha dicho el presidente y ha trabajado el presidente, y por otro lado, pues, avanzar en lo que se tiene que avanzar, que no se logró cubrir o no se ha logrado cubrir en este gobierno, o que se requiere porque el COVID, de alguna manera, obligó a poner o centrar la atención en un tema tan importante como lo fue la salud de las personas. Ahora, dime, Tatiana Cloutier, ¿tú crees que cuando empiecen las campañas, campañas, ya ahora el 29 de enero, porque es desayunos y esto, ¿empezaremos a ver un estilo diferente de hacer campaña de Claudia Sheinbaum? Yo creo que van a pasar dos cosas, y aquí no podemos dejar de entender los tiempos propios, ahorita estamos en pre-campaña y los mensajes van dirigidos a los miembros de los partidos de la coalición, y todavía no puede haber propuestas porque el propio proceso del INE no lo permite, hay que esperar los momentos propios que esto traerá, y empezando la campaña el primero de marzo, o como bien decías en la fecha que nos das por lo del bisiesto, empezarán las propuestas y empezará una dinámica distinta en donde se le habla a toda la sociedad, no obstante al momento o al día de hoy, quien ha venido jugando un papel de recolección para fortalecer las propuestas, ha sido Juan Ramón de la Fuente y el equipo de diálogos por la transformación. Dime, Tatiana, aunque acabas de decir tú y dicen los spots, primero viene el spot y al final dice como nosotros dice de coma, frutas y verduras. Sí, 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 medio ridículo esta cuestión de las pre, pero así es. Sí, mensaje dirigido a ver. Sí, como que los demás se taparan los oídos y no pudiesen escucharlos, ¿no? Vamos a hacer la aclaración después de que ya lo escuchamos. A lo que voy es, aunque no haya propuestas, hay mensajes. Ah, bueno, mensajes sí y propuestas no podemos entrar en ellas. Pero es para todos los mexicanos, no es solo para seguidores, y es para todos, igual que Xochitl habla y la viene todos. Es evidente que ni modo que nos tapemos los oídos y digamos no lo estoy escuchando, sin embargo los tiempos para el tema de propuestas no pueden venir porque el INE no lo permite. Sí, así dice la ley. Ahora dime, en cuanto a las reformas que ha anunciado el presidente y que les va a dar forma ya el próximo día 5 de febrero, el tema de pensiones. Hoy dijo el presidente, el gobierno pagará las pensiones. Pues yo creo que su gobierno no lo pagará en caso de ganar Claudia, el gobierno de Claudia Sheinbaum, y el gobierno no, lo pagamos nosotros a través del gobierno, ¿no? Sí, 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 es una, es a quien le toca, al final de cuentas son los impuestos de mexicanos y mexicanas a través de un canal, más no necesariamente son los gobiernos, efectivamente. Se han manejado como que estas propuestas, igual que la de, el tema de la reforma electoral, que eso sí no se puede hacer hasta después de las elecciones, digan lo que digan, el tema de la reforma al poder judicial, y que no tiene el presidente todavía la mayoría calificada, por eso busca tenerla para septiembre, si en las elecciones del 2 de junio marcharían. Yo creo que ante la imposibilidad de que puedan progresar antes de las elecciones, se estarían usando como un tema electoral, ¿no? Aquí yo creo que algo de lo que a mí me parece muy rico que va a pasar es que puedan estar en la mesa las discusiones para que los electores, y esto se vuelve muy importante, y quienes vayan a jugar el papel de legisladores o que van a ser candidatos y candidatas de todos los partidos, puedan empezar a oír, a escuchar, y le puedas ir exigiendo tú, como votante, y voy a hablar la palabra esta que está, sí se puede decir, como votante puedas ir pidiendo o eligiendo, diciendo quisiera esto, quisiera que se proponga esto. Y creo que los diálogos por la transformación son un espacio muy bueno para empezar a poner estos temas en la mesa y empezar a decir, a mí me gustaría o creo que esto sería bueno por esto, aquí en lo electoral se debería hacer esto. De hecho, hoy yo venía escribiendo un artículo para la parte de la reforma electoral, no sé si el INE nos castiga ahorita o no si hablamos de esto, más este creo que es un espacio perfecto en los tiempos para que la gente vaya conociendo y profundizando y quienes van a tomar el liderazgo en las diputaciones de todos los frentes y no frentes, puedan también tener argumentaciones a favor o en contra de qué es lo que buscan y qué es lo que se puede hacer, porque decimos y sabemos que el Ejecutivo propone y el Legislativo termina disponiendo. Siempre y cuando no tuviera la mayoría, porque en cualquier régimen, en cualquier presidente, cuando tiene la mayoría, esto no es una novedad, cuando tiene la mayoría del Congreso, el presidente dispone y el presidente puede disponer. No, no, como quiera se hacen ajustes siempre en el Legislativo, hay temas en los cuales se tiene que trabajar, se tiene que pulir y se hacen los afines propios que se tienen que hacer, Joaquín. Está claro que el presidente está buscando, como en la campaña del 17-18, lo que él ha llamado el voto en línea, como me dijo a mí en tercer grado, para tener la mayoría, no solo la mayoría simple o la mayoría absoluta, sino la mayoría calificada en ambas cámaras. Yo creo que esto le corresponde otra vez, yo digo que la sociedad decide qué es lo que quiere, pongo un ejemplo muy claro, el Nuevo León, el Nuevo León la gente decidió darle su preferencia al gobernador de Movimiento Ciudadano y le puso un contrapeso con el PRI y el PAN, no le dio ningún voto, y esta es la parte rica, cuando pones las propuestas en la mesa, la gente decidirá cómo quiere los paquetes, y la gente toma decisiones en ese lado, y creo que algo que ha hecho muy rico el presidente de la República es obligarnos a todos, en el buen sentido de la palabra, a involucrarnos en la vida pública y a tomar decisiones y decir, quiero A, quiero B, quiero C, quiero D, quiero F, etc., y creo que esta es la riqueza de que las reformas o la propuesta de reformas estén en la mesa. Tatiana, te quiero hacer una invitación para que una vez a la semana tengamos una conversación. Encantada, vamos viendo en qué fechas y cómo será esto una vez que empecemos, y qué día sería el que conviene, claro que sí, Joaquín. Pues nos acomodamos a tus días y a tus fechas. Ok, me quedo con esta y vemos cómo lo agendamos, claro que sí. Venga, gracias Tatiana, y te mando un saludo. Al contrario, buena tarde. Que estés bien, buenas tardes. Es Tatiana Cloutier, ojalá participen cada semana, quien es la vocera de coordinadores de Claudia Sheinbaum.